El vigor económico y comercial de Punta Porán de Pedro Juan Caballero a través de este mega evento de promociones que llamamos Black Friday Frontera, Punta Porán y Pedro Juan. Después de dos años, Punta Porán y Pedro Juan Caballero, Brasil y Panaguay, vuelven a realizar la mayor promoción del comercio de todos los tiempos, Black Friday Frontera. Quedamos dos años sin esta promoción. A causa de la pandemia que nos privó de muchas cosas, tiendas obligadas a cerrar sus puertas, ventas apenas por delivery, entrega de productos por arriba de los alambrados sobre la línea internacional de la frontera y luego por una tienda con toda la protección y tierra. Por favor, veis silencio. Silencio, por favor, para que todos puedan oír. Estamos festejando la victoria de aquellos que desistieron en la pandemia y hoy están aquí para poner sus productos y servicios a disposición de los consumidores que vendrán a la frontera en el periodo del 7 al 11 de septiembre para aprovechar los mega descuentos que llegan hasta el 50% en ambos lados. Brasil, Paraguay, Punta Porán, Pedro Juan. Las tiendas de los prestadores y servicios de Pedro Juan Caballero y Punta Porán siempre estuvieron unidos, esperando este momento de invitar a los consumidores para que vengan sin miedos. Este momento es de fiesta, buenas compras y ventas. Hace aproximadamente dos meses los profesionales de marketing y ventas han dedicado sus esfuerzos para que este evento sea el mejor de los últimos tiempos. Este momento yo quiero agradecer a nuestras promotoras que están haciendo las compras por los paquetes de Black Friday. Quiero agradecer en especial a Mariel, Mariela y Raquel que son las promotoras de ventas para el Black Friday. Yo quiero pedir, por favor, señores comerciantes, reciben bien a ellas, por favor. Hace aproximadamente dos meses los profesionales de marketing y ventas han dedicado sus esfuerzos para que este evento sea el mejor de los últimos tiempos. Fue creada en los Estados Unidos y el éxito del Black Friday llamó la atención de los comerciantes de otros países, del modo todo, y la iniciativa comenzó a ser introducida en otros mercados como Brasil a partir del 2010 y nuestra frontera a partir del año 2012. Admitimos el Black Friday, no es una promoción originaria de nuestra frontera, pero es aquí tenemos la mejor de todas. Entonces, desde el 2012, brasileños y paraguayos aprovechan esta oportunidad y se dirigen hasta aquí para comprar a aquellos que desean. Con precios súper atractivos y los comerciantes hacen acuerdos con los proveedores para proporcionar descuentos que llegan al 50% y renovar sus toques de mercaderías. Queremos repetir los números de los grandes eventos cuando el Black Friday atrajo más de 70.000 turistas llenando el 100% los hoteles de la frontera. Fueron 17.000 vehículos circulando entre las dos ciudades con un movimiento de más de 27 millones de dólares en el periodo. Aquí, en la frontera, las entiendas participantes estarán identificadas con carteres, banners, etiquetas y tienen el compromiso de realizar las promociones reales. Son empresas afiliadas a la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Pedro Juan Caballero y la Asociación Comercial Empresarial en Punta Porra. Nuestra Cámara fue fundada en el año 1990 y desde el año 2018 con sede propia. Desarrolla un trabajo político a favor del comercio con buenas relaciones con los gobiernos de la frontera. Dos países unidos por un desarrollo económico entre otros. Estoy cumpliendo en la Cámara de Comercio mi tercer mandato donde fui fundador junto con otros grandes comerciantes de la frontera que tienen objetivos comunes como recibir bien nuestros turistas de compras y ofrecer los más recientes lanzamientos mundiales y novedades con las mejores marcas y tecnologías con los menores precios. Productos del mundo entero pueden encontrar aquí a partir del día 7 de septiembre. Aprovechen, vengan a la frontera, vengan al Black Friday. aplausos 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 miren la frontera El señor Daniel Manzulis Meque Presidente de la Cámara de Industria Provención y Servicios de Perú Juan Caballero